¡Suscríbete al canal! Tan fácil y sencillo como eso Y como pueden ver, íbamos perdiendo bien mamonamente Este, aquí ya se habían acabado Los respawns, porque los de mi equipo ya saben Siempre salen a morir a lo menso Pero bueno, por ahí después se pusieron al tiro Y ya de repente, ya saben Pongo crossfades para que no se les haga tan aburrido Ver un video de 10 minutos cuando lo puedo resumir en uno Y pues este Un bonito headshot Y de repente pues ya íbamos empatados Bueno, por lo menos quedé la Anya y yo Contra los otros 4 güeyes Y se murió la Anya Y pues todavía pude manejar este Para ganar esta partida Como no con todo gusto Y bueno, igual carnal es lo que les estaba diciendo De estar subiendo cosas por lo mismo del Día de Muertos Espero que se la sigan pasando bien Al rato va a subir Zenderman con Facecam Me voy a morir del miedo Pero bueno, ahí va todo para ustedes Espero que compartan el video Y le den manita arriba Ya saben lo que ustedes quieran Y bueno, ahí va ¿Qué? Boomer Tengo bala de Boomer Pero me rifo con el Sniper Para que no digan que soy Chillón Ahí quedó Bueno, carnal Espero que hayan disfrutado de este comentario Y nos vemos después ¡Suscríbete al canal!